La review de hoy es sobre un modelo al que tenía muchas ganas de hincar el diente y no sé si vosotros lo conocéis pero es la Starbike Kraken y es una pala que se destaca principalmente, su característica que más os va a llamar la atención es que es muy finita, muy fina, 26 milímetros lo cual hace que sea muy manejable, quédate hasta el final del vídeo porque voy a explicarte que tal funciona esta Kraken en dos versiones, versión de goma 30 y goma 50 Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más al área de review y hoy os traigo la Kraken, es un modelo de pala muy peculiar, yo entiendo que no a todo el mundo le va a gustar al menos de primeras pero bueno, tenía muchas ganas de probarla, me la mandó Starbike y es sinceramente muy interesante haberla probado, son sensaciones que a mí me recuerdan a otras palas del pasado y ha habido otras marcas que han intentado o que han sacado este tipo de producto, véase Sane, véase Acheron y bueno, pues estoy seguro de que no os va a dejar indiferente y creo firmemente que vais a quedaros con las ganas de probarla, así que bueno, para esta review tenemos la suerte de contar con Juanjo Gutiérrez que no solamente trabaja como manager de jugadores en la marca Starbike, sino que además es que ha estado en el desarrollo del producto desde el minuto cero por lo tanto, pocas veces tenemos la oportunidad de contar, bueno, en este caso Juanjo no solamente es seleccionador nacional español sino está dirigiendo la escuela, el centro de alto rendimiento de Starbike y además ha participado en el diseño en concreto de esta ayuda mucho en la marca porque me va contando lo que van haciendo pero en este caso es que este modelo pues ha estado él ahí al pie del cañón así que voy a hablar más bien poquito y voy a dejar que Juanjo lo haga sí que os tengo que contar las especificaciones básicas más generales, lo primero y lo que marca la diferencia es un perfil de 26 milímetros normalmente siempre sacamos 38 desde que se fue aumentando, en algún momento alguna marca llegó a sacar incluso 48 si no recuerdo mal pero bueno, por normativa 38 es el máximo que se puede tener y en este caso son 26, ya os contará ahora después Juanjo que era lo que estaban buscando el rugoso como veis no es un rugoso arrenoso sino que está protegido por el barniz de la pala así que no se va a perder con el tiempo y encontramos un patrón de agujeros que de nuevo ya os contará Juanjo es muy espaciado, es amplio, tiene menor número de agujeros y que también tiene un motivo, está todo pensado orientado a encontrar punto dulce y a mejorar la maniobrabilidad de la pala es una pala de carbono en ese sentido no cambian sus componentes pero sí que es cierto que tiene dos tipos de goma goma 30 goma 50, la goma 30 es una goma de menor densidad y por lo tanto es tiene un tacto más blando, más cómodo reacciona de manera más lenta a los cambios de velocidad de la pelota y sin embargo la goma 50 es más reactiva y luego os explicaré mis sensaciones en pista y os explicaré también, os explicaré a Juanjo por qué han elegido estos dos tipos de goma un corazón que para mi gusto lo noto ancho cuando agarro la pala pero ya lo veréis en pista no es incómodo pero bueno, se nota ancho y un grip que nos cuenta Juanjo que han aumentado en longitud y que se siente fantástico a mí me gusta, me gusta el grip más largo pero bueno, goma tradicional de toda la vida de Starby y eso no cambia viene sin protector, no sé cómo vais a hacer para ponerle protector porque os va a sobrar protector por todas partes pero bueno, es una buena pregunta que hay que hacerse. Los pesos los que estáis viendo ahora mismo en pantalla no me lo sé de memoria pero creo que estaban en los 360, eran bastante ligeritas estas palas y esto es algo que luego lógicamente se nota a la hora de los tiros de potencia y por encima de la cabeza y lo mismo, la longitud del grip que es algo que venimos ya midiendo en todas las palas así como el balance aquí tenéis los datos que sé que os interesan a muchos, vamos mejorando la review con datos y ahora sí, dejo paso a Juanjo que es la parte importante de este vídeo Bueno, para empezar decir que no es una pala para todo el público, es una pala exigente, es una pala que la principal pega y voy a empezar por eso, es que o ya de por sí mueves la bola, o sea, tienes fuerza en la mano para mover la bola o no es una pala fácil pero después tiene una serie de beneficios como es la maniobrilidad que tiene, por su tamaño, por su grosor, te ayuda mucho a defender te ayuda mucho en desenlaces rápidos en la volea, en momentos en la volea que hay que ser muy hábil, muy ágil con la pala y con la mano, te ayuda bastante pero evidentemente te penaliza pues que ciertos golpes que a lo mejor con la pala de 38 una goma normal la tocas y la bola sale, pues esta no también por ejemplo decir que en el tenis los jugadores profesionales juegan con raquetas más finas normalmente que el modelo más comercial vale más finas más rígidas con un patrón de cordaje diferente aquí no tenemos cuerda pero sí que tenemos también los los agujeros que también tiene un patrón diferente más separado vale que los que los agujeros normales bueno pues para generar también más tensión en el plano así como también todo relieve que lleve el plano genera más tensión o sea se percibe como más dureza pero en más tensión por una serie de motivos no sedimentación de materiales por por tacto vale bueno pues esta pala necesita ser muy rígida necesita ser muy reactiva o sea poco flexible y que la goma sea muy reactiva que es lo que verdaderamente define a a que la bola salga sí que la ve muy bien para el jugador amateur de nivel medio que quiere entrenar y mejorar ciertos aspectos del golpe porque te obliga a terminar el golpe mucho más a centrar mucho más el tiro la pala tiene una serie de características por la cual es muy rígida vale además de ser muy rígida en este caso este este esta unidad que es la goma dura pues genera que sea rígida con una alta reactividad que es lo que más nos gusta a la gran mayoría y que y que además pues el balance sea más bien centrado que no esté ni muy en la punta ni muy en el grip vale porque define muy bien después eso la forma de jugar con ella más allá de eso es una palabra ya digo para la gente que le guste probar cosas cosas distintas para a la hora de practicar su deporte favorito y que tiene muchas ventajas pero también sus inconvenientes una vez que hemos escuchado juanjo vamos con mis impresiones en pista que creo que también nos pueden llegar a interesar bueno estamos probando la star by kraken en este caso el modelo 30 vale en este caso es la pala más blandita para todos aquellos que busquéis jugar con esta pala pero con unas sensaciones algo más confortables de cierta manera lo que vais a notar es que la pelota sale sale un poquito más a baja velocidad de la pala por lo tanto bueno pues si no le pegáis muy fuerte si la potencia no es vuestro punto fuerte con esta con este modelo vais a tener mejor salida en este caso la versión 50 la diferencia es absolutamente distinta el sonido es bueno de tabla no sé si lo escucháis es como golpear con o no con una pala mega dura me da la sensación de una especie de de pala playa ping pong ese tacto y así que es cierto que conseguimos un control exagerado el control es exagerado así como la como la maniobrabilidad en el caso de la goma más blanda yo notaba una pequeña vibración no molesta pero pero para sensible y en este caso lo que noto es un control creo que no he sentido muchas palas hay creo que no he sentido muchas palas con este control claro qué ventaja tiene esta pala tan fina pues que la puedo meter debajo de la pelota en situaciones defensivas pues tampoco es infalible pero la puedo meter debajo de la pelota pues con mucha facilidad es muy ágil muy manobrable uno de los de los miedos que tenía era que pesara poco pero lo cierto es que el peso lo mantiene entonces vais a sentir el mismo balance que con una pala entre comillas llamémosla normal en cuanto al punto dulce para ser una pala tan dura no es pequeño pero no es la pala más fácil de jugar también os digo es una palabra para los jugadores que ya tengáis buen control de pelota presenta un pequeño rugoso en la defensa no lo noto exageradamente sí que sí que noto bastante la diferencia de gomas se nota mucho de 30 a 50 siendo la 30 una pala algo más agradable pero nada con menos control mantiene eso sí mantiene la agilidad mantiene eso sí la agilidad de los cambios de dirección y para meter la pala debajo de bolas bajitas hay falla en la red probando la kraken 50 como escucháis tacto seco la goma dura se nota mucho en la red va fantástica la verdad muy ágil muy ágil tiene ese rugoso que sin ser una locura en la red sí que se nota lo puedes hacer girar la bola y sobre todo es muy rápida cambios de dirección muy ágil la pelota se entierra se entierra bien sí 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 aquí se le puede dar muchísimo efecto a la pelota es muy fácil para enterrarla perdón para dar la goma 30 la goma 30 me cuesta un poquito más controlar la pelota noto que es menos predecible el cambio del punto dulce al punto agridulce perdón hay como más diferencia entonces se me hace menos predecible eso sí cuando tocas a baja velocidad y localiza bien el punto de contacto claro sale sale bien pero no siempre podemos el sonido cambia más grave partimos de la base de que esta pala se mueve muy bien en el ataque que es muy rápida muy ágil para tocarla en el sitio para leerla y tocarla fijaros en el sonido de la pelota que con ésta suena como más seco y ahora la cambio a la kraken 30 será la 50 mira de ahora voy a dejar la 30 esto de cambiar el aparato constantemente es algo que hago regularmente para ver las diferencias mirad el sonido yo creo que se escucha claramente sonido más potente el sonido de la 30 es más potente el punto dulce es más confortable cuando la cogéis bien pero lógicamente se nota más la diferencia con el punto de luz pero buena vamos ahora a probar el juego aéreo en este caso estamos con la kraken de 30 es decir la edición más blanda y os voy a contar cómo se comporta con el juego por arriba vale en cuanto a la víbora lo que notamos es muchísima movilidad de pala se mueve muy rápido la bola sale relativamente bien aunque en ese sentido fijaos que ahí en cuanto que no la tocó en el lugar adecuado como os decía pierdes el punto dulce y la pelota cambia bastante de pegarla con el punto dulce a pegarla con el punto agridulce lo bueno es que se mueve muy rápidamente y la verdad que bueno pues eso facilita poder golpearla donde quieres vamos ahora con la 50 y fijaos que lo primero que se nota es el cambio del sonido a mí personalmente como os diré después en la conclusión final me gusta más esta la 50 porque es más predecible pero sí que es verdad que hay que hacer más energía hay que golpearla más fuerte para que la bola llegue profunda aunque como os digo hay mayor linealidad fijaos que para se mueve muy rápido encuentras fijaos el rubro reja es muy fácil y cambia la dirección en el último momento fijaos sin ningún problema así que muy muy manejable en el juego aéreo en definitiva en mi opinión es una pala para jugadores primero como decía juanjo experimentados que tengáis un buen control de la pelota y que centréis el tiro con cierta regularidad y sobre todo pues que estén buscando manejabilidad aquellos que vais que tiráis de manita que os gusta controlar la pelota mover la pala rápido creo que os puede venir muy bien no tanto aquellos que estáis buscando pues hay una generar mucha potencia de los tiros creo que en ese caso mirad jesús molla un jugador profesional competía o compite con ella no sé si sigue jugando con ella pero claro jesús es un animal y potencia no le falta lo que sí ganaba es maniobra habilidad y velocidad no agilidad a la hora de mover la pala en cualquier caso yo recomendaría que si podéis la probéis vamos a estar sorteando además esta pala en los próximos días así que todo el mundo muy atento porque podéis llevaros una kraken gratuita pero en cualquier caso yo os digo yo os recomendaría que la probaréis que estoy seguro de que como os decía en la introducción no os va a dejar indiferente porque son unas sensaciones muy particulares así que nada gracias por haber estado al otro lado espero que os haya resultado interesante esta review y nos vemos en el próximo vídeo